Mira, se viene Cozaro, Cozaro quiere meter el centro, antes toca y un taco va a buscar y que buena jugada que armó el tomba, viene el centro para Javi, cabezazo, goooooool 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 del tomba, que buena jugada armaron con Cozaro y Aquino por aquel lado, ah, Javi que venía para acá y a Javi fue Cabeció, le barretilló esa pelota, Olave, uno a cero, ganó el tomba, frente a Belgrano La primera clara que tuvo a Javi, una buena construcción de la jugada Venga jugando rápidamente, muy bien en esa Sarabia que la puso para Ferrer Ferrer, lo está esperando Márquez, aquí la tiene Fernández, ahí está Márquez Goooooool Golazo Goooooool Gol de Belgrano La tuvo hace un rato, lo revendó el travesaño y dijo, yo no vayo, si lo hago, lo hago y listo Golazo de Márquez La colocó por arriba de Moyano, uno a uno en siete minutos Justicia por Márquez, además, que desde que ingresó, buscó marcar la diferencia Y además, había tenido, como les contaba Fernando Lillardi en el relato, hace un minuto, él su propia oportunidad Para Belgrano con Rigoni, Furch, toquetea para Ferrer, Ferrer que la pone otra vez para la subida de Rigoni Y le va a ganar en carrera, se va y le ganó, y sale Moyano, y la tiene Rigoni, va por el segundo, la tiene y está el pelotazo Gol 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 de Belgrano Gol de Belgrano Del manual del contraataque Nacía algo Y nació, señoras y señores Una gran jugada de Belgrano de contra Farrera puso como con la mano para Rigoni Dijo, lo pasa, lo pasa, y lo pasó A su marcador Ceballo no pudo hacer nada, Moyano la cruzó Rigoni O ampliarla ante el caso para estar un poco más tranquilo Roba una buena pelota, quiere ampliar atención, el pase atrás para Tete, gol Furch Gol Gol Del pirata Al abordaje Ahí fue El conjunto de Cielicki presionó con una pelota y Furch No le dio un instante para pensar a Moyano Le reventó el arco Al segundo palo Podía emplearlo, dijo Viviana Claro, así Belgrano, en un ratito no más En 21 minutos 3 a 1 Con la colaboración de la defensa de Godoy Cruz También que cede espacio Le cuesta demasiado sostenerse en ese sitio Fíjate la gente de Godoy Cruz que hay ahí La gente de Godoy Cruz que hay ahí A la gente de Godoy Cruz que hay ahí